Bueno, creo que hicimos un buen partido, que merecimos más de lo que nos llevamos. Creo que podríamos haber marcado uno o dos goles más, pero estas son las cosas que tiene el fútbol. Te patean una vez de afuera, la ponen en un ángulo y terminas empatando un partido que tendrías que estar ganando. Pero bueno, creo que hicimos medianamente las cosas bien y habrá que seguir mejorando. La logística del Nautilus, el fútbol se tende a jugar con síndrome de carrera. El fútbol se observa que había marcado mucho con el corazón, y había conocido que ha salido suerte. el fútbol se sienta igual que el fútbol se escucha con más de dos. Te interesa tanto la fútbol se desdain. El fútbol se entra en la zona del fútbol se hace más de un día, el fútbol se sentía cuando se accedió al final de los colegios. El fútbol se necesitaba que sea el fútbol se déjiera a sentir más de dos. O que el fútbol se lesdain. de las cifras y de las cifras.